...de mucha velocidad, como ve a Parra y también de Emily González al frente. ¡Listo! Y arranca la actividad desde el estadio Alfonso Lastras Ramírez. ¡Qué bueno que nos acompañen en esto, que es un partido reprogramado debido a esa suspensión de la jornada 9! Calceta roja y la otra amarilla. Sí, Cris, es por la inclusión. De hecho, bueno, en el protocolo, niños con síndrome de Down estuvieron participando en el protocolo de la Liga. Cris, te dejo. Y ahí el tiro que queda en el poste. Puebla que continúa y el remate, así que saca el Atlético de San Luis en dos ocasiones. Es bonito mensaje ahí, que mandan el mensaje de la inclusión tan importante. Aquí vemos el derechazo por parte de Estefany Hernández, aguantando ahí la marca de Cano, intentando encontrar ahí el primer poste de Alvarado. Control por parte de Puebla. Ahora por el centro y con algo de espacio. Y manda el pase al frente. No se levanta la bandera todavía. ¡El remate! Y por un lado, el uno contra uno ahí, Andrea Ortega se lastima en la jugada, saca el disparo y Puebla se queda de nuevo a cuenta cerca de ese uno por cero. Sí, ahí se le termina yendo la marca y aunque termina siendo el punterazo, bueno, pues no fue suficiente para evitar que viniera justo el disparo de Andrea Ortega que ahí justo para sacar el servicio. Minuto 25. Abre uno aquí el San Luis. Saca el remate de esta forma Evelyn Torres. Exigida porque ese balón parecía que tenía dirección hacia la portería. Sí, mira que tiene 19 años Evelyn Torres. Apenas debutó, apenitas el 31 de marzo del 2022 en este partido contra el equipo. En esa bonita finta, dejó en el camino a Parra. Y viene Puebla. Y cuidado que de nueva cuenta viene cerrando aquí por derecha el tiro. Y otra vez Alvarado. Después de ese tiro por parte de Najar, aquí por derecha Alvarado hace lo suficiente y con el pie ahí saca esta opción de Puebla. Sí, cómo han buscado este post. No hace lo suficiente ahí Pérez para quedarse con el esférico. San Luis que vuelve a recuperar y el tiro de larga distancia. Poste y afuera. Se estiró con todo Evelyn Torres. Ante el tiro de Zitlali Hernández y el Atlético de San Luis se quedó cerca. Sí, ahí cómo lo toma de pierna derecha. Parecía que no llevaba tanta fuerza, pero sí llevaba ese chanfle, va bajando, ¿no? Y pega ahí justo en el ángulo. Ahí Figueroa lo intentaba, pero buena la presión por parte de San Luis, aunque recupera aquí la franja. Qué buena manera de cubrir ahí el balón por parte de Parra para poder tener ahora esta opción y con este espacio por la izquierda. Y viene cerrando con todo el Atlético de San Luis. ¡Gol! 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 Alguien ya del marcador ahí con Jordana Pérez, ingresor antes del arranque de la segunda mitad. Y ya participó de manera directa en el marcador, Marichard. Sí, qué buena anotación. Y ya decía que lo importante de la jugada anterior era que se estaban encontrando y se estaban acomodando. Y esta jugada nuevamente es producto del acompañamiento, ¿no? La vamos a ver aquí cómo vea qué bien espera, qué bien espera y que salga del fuera del juego. Le tiene paciencia para pasarle el balón. Y después ahí en el mano a mano con las tres defensoras y ante la salida de Evelyn Torres, define fácil de pierna. Se niega ahora para mandar el centro para Puebla. El servicio elevado. ¡El cabezazo! ¡Gol! De Puebla, el equipo visitante. Le quitó el gusto que le duró, pero tampoco al equipo local. Ya lo empató, Maristan, y dos minutos pasaron. Y lo importante que es estar metidas en el juego, pese a que consigas una anotación. Y aquí Puebla, pues, aprovecha justo ese momento en lugar de venirse hacia abajo. María Cévez, la recién ingresada, le saca provecho a este tiro de esquina. Se levanta bien para buscar el balón. Y ahí el cabezazo, bueno, que termina, no sé si pegándole también a la defensora. Aquí se va a ver más claramente. Creo que le pega y con el hombro. Retrocede Hernández. Hernández hace el movimiento para que le regrese en el esférico. Lo manda aquí ahora por derecha. Cuidado aquí. No marca nada. Ahí está. Penal. Penal para el Atlético de San Luis. Lo reclama con todo Cosegarten. Aquí lo vamos a ver mejor, Marisa. Sí, parece que termina ahí trabándole, empujándole. En esa jugada también afloja un poquito el cuerpo ahí, Bea Parra, que ya es la segunda ocasión. Oportunidad de oro para el Atlético de San Luis de ponerse al frente de nueva cuenta y que dure un poco más. Aquí al minuto 70. Momento fundamental para las Potosinas de buscar su primera victoria. ¡En casa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bea Parra! No estuvo busque, busque, busque a lo largo del encuentro y finalmente mejor tarde que nunca. Ahí está para retomar la ventaja del Atlético de San Luis y poner el marcador. Dos goles a uno. ¡Qué bárbara! ¡Qué pegada al poste! La puso al poste izquierdo ahí de Ibeda Alvarado. Daba la sensación de que iba para afuera porque lo cruzó muchísimo. Por el centro del Atlético de San Luis intentando otra vez por esa banda que les ha funcionado mucho por izquierda y al final le cometen una falta. La posibilidad de ahí para poder elaborar una jugada que les pueda ayudar a acercarse al área es muy lejos para un disparo pero sí para hacer una jugada en corto. Villuendaz, de derecha, lejos... ¡Gol! Gol, golazo, 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 y es un gol, aunque usted no lo crea, clásico de Rebeca Bellueta, de distancia, a balón parado, y hasta la campanita también lo voy a decir, su sonrisa lo dice todo, el Atlético de San Luis está más cerca que nunca de encontrar y de firmar su primera victoria como local en esta temporada, Marisa. Sí, me tengo que retractar, se me olvidaba que en este equipo hay una pierna potentísima que es la de Rebeca Villueta, decía, está lejos para llegar, se me olvidaba que Rebeca de ahí metió un gol de esa zona un poco más angulado, pero si tiene algo es este disparo potente y con colocación, aquí se anima a hacerlo directo y le pega de extra binaria. José Garten, saca el esférico pero se lo deja aquí, a Bea Parra, Bea con otro túnel, Bea Parra, cerca de encontrar el gol, cerca de poner también su doblete, y otra vez, está on fire Bea Parra. Sí, por eso te decía que yo no le veía por donde la sacaran, porque para mí estaba aportando muchísimo en este partido, ahí vemos cómo hace los recortes para limpiar la zona, ole, con ese túnel ahí. El Atlético de San Luis gana por primera vez en su casa en esta temporada, después de pegarle tres goles a uno al Puebla, y además significa que puede seguir soñando.